Amigos somos como ves, por eso debo yo de ser El elegido sin temer, soy tu caballo protector De menos nos ven si deben perder, mas volvimos a intentar Y después vencimos al no caer, dispuestos a ganar Somos lechas sin parar, soy yo Infancia pura canal original Donde tu mas vas, al final del mundo y mas allá, confiada quedarás Soy yo, soy un unicornio, y se bien volar Soy un gran corcel, superior nivel, confia en mi, no fallare Y con cuerno voy, se bien viajar y no enojar Y mi palabra es honor Un unicornio es lo que soy, sabes muy bien es lo mejor Pues yo te guiaré con seguridad Después si al volar, pues si el es un poema, somos épicos, leyenda por contar No te debes enojar, pues soy yo, soy el mas seguro, vamos a partir Su misión está ya por empezar, a quien escogerás Soy yo, quien está contigo, soy un amigo leal Y te juraré, pero yo soy un unicornio Pues el mejor sabrás Soy yo, soy yo, soy yo Oye, por aquí, mírame, elígeme Infancia pura canal original Soy yo, soy yo, soy yo No te debes enojar No te debes enojar